Pero yo creo que hoy podemos decir que están haciendo la universidad y les felicito por eso, porque ustedes son parte de este proyecto. Se preocupan además que el reloj que tienen en los próximos meses o días como el rol del consejo de colaboración, acreditación y asesoramiento a la calidad de esta universidad y si toda alguna va a ser acreditada y amada con las mejores experiencias. En este sello de acreditación es solamente el punto de partida. Como decía el doctor Donnie, hay que soñar con mucho más, creo que más allá los jóvenes universitarios, los docentes que hoy están haciendo carrera académica, pues tienen toda esta capacidad para contar con el desarrollo que requiere tanto a nuestra paz.